Héctor Edgardo García, vivo aquí en el tercer piso, trabajo en 324. Es una experiencia bastante desagradable, me tocó el sismo aquí en el edificio. Es muy impactante ver cómo se están cayendo las paredes, cómo se está cayendo el enyesado, muebles, etc. Yo pensé que no la contaba, pero afortunadamente aquí estoy. Es empezar otra vez de cero y echarle ganas. ¿Cuál ha sido lo de seguridad? ¿Qué les han dicho para que se salieran? Estructuralmente el edificio está bien, los acabados, nosotros somos inquilinos de aquí, no somos dueños. Buscar y ubicarnos porque ahorita no es habitable el edificio. ¿Con cuántas personas vive usted? Yo soy tres mujeres y yo, mi esposa y mis dos hijas y las mascotas que también son parte de la familia. Cuatro gatos y dos perros. ¿Las mascotas las sacaron en el momento? Las pudimos sacar, sí. Nada más se murió una chinchilla. No aguantó el estrés. ¿Y qué pasó con sus objetos personales? O sea, hemos estado sacando lo esencial y falta la mudanza. Nada más que nos permitan que entren los camiones de mudanza y ya podemos sacar. Y estiman que más o menos en tres semanas podemos sacar. Pues ya todo lo que quedó con vida allá adentro, de muebles excesos. ¿Tiene algún plan ahorita? Vivir. Gracias.